Los decomisos de pirotecnia en el centro de Tuxtla Gutiérrez serán constantes, luego de que Protección Civil le diera a conocer a quienes lo comercializan, principalmente ambulantes, que la venta está prohibida. Con dos semanas de anterioridad se hizo saber a la ciudadanía, principalmente a los mercados y a los puntos de venta, que estaba prohibida la venta de pirotecnia y el almacenamiento. Si no tenían los permisos correspondientes que emite la Sedena, pues sería una venta ilegal, por lo cual se hizo una notificación para que redujeran y evitaran la venta de ellos mismos y así no tuvieran una cuestión de sanción. El secretario de Protección Civil informó que en el primer recorrido de decomiso se obtuvo 15 kilos de pirotecnia luminosa, de movimiento y de sonido. Fue muy poca la pirotecnia que se pudo decomisar, sin embargo también se disminuyó mucho la venta de estos puntos. Al tener la presencia de los elementos de esos efectivos, pues la venta de igual manera se reduce. Adelantó que de manera anónima la ciudadanía se animó a denunciar y por lo mismo habrá intervención de la Fiscalía General de la República y por tanto los recorridos de decomisos continuarán. Sin embargo, pues este operativo va a continuar. Ya estamos trabajando también con la Fiscalía General de la República y hay unas denuncias anónimas también de unos ciudadanos que se están dando también la atención para hacer los cateos, órdenes de cateo en diferentes puntos de almacenamiento que hay en Tuxta Gutiérrez como puntos de venta. Estos ya fueron identificados por esta autoridad. Al haber venta es porque hay consumo. Por ello, el funcionario municipal hizo un llamado para evitar comprar pirotecnia, porque además se pone en riesgo a la población al quemarlo. Realmente nosotros evitamos esta parte del que se exista el consumo de este material por reducir riesgos, sobre todo en los niños que son a los que se les da para que jueguen en estas fechas decembrinas. Muchos de ellos terminan incendiando su casa o incendios de pastizales que afectan a otras personas que no tienen esa misma costumbre o cultura. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.